Para poder descargar un expediente técnico de alguna obra pública, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a poner acá gov.pe y vamos a tener el resultado de la búsqueda. Vamos a tener estas dos opciones que dice gobierno del Perú, pero si nosotros nos fijamos en la parte superior que dice HTTP, nos está dando también a entender que esta página está disponible, pero sin seguridad de navegación. Si nosotros le damos clic ahí, mira, fíjate muy bien que nos está dando ya un error. Nos está indicando que esta página ya no tiene información, ya no es accesible. Vamos a darle atrás. Por ello es que nos aparecía otra opción, pero con el HTTPS. Eso nos da a nosotros a entender que nosotros podemos navegar de forma segura dentro de esa página. Vamos a ingresar acá. Le damos un clic y vamos a esperar para que cargue. Ahí está. Estamos dentro de la página del estado. Y si nosotros nos fijamos, vamos a tener estas seis opciones. Podemos ingresar y poder ver todo entonces en cuanto al poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, organismos autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales también. A nosotros lo que nos interesa es descargar nuestro expediente técnico de alguna obra en específico. Y para ello, en la parte superior, como puedes observar en tu pantalla, tenemos esta dirección. En donde dice estado, vamos a darle doble clic para que nos aparezca el cursor de inserción. Vamos a borrar solamente la palabra estado y vamos a ubicar la palabra que dice OSCE. Así como está. O-S-C-E. Le damos un Enter. Lo tenemos ya actualizado esta página. Y vamos a irnos a la parte final. Vamos a desplazarnos a la parte final o casi a la parte final acá en este apartado con cuidado. Vamos a buscar la opción que está acá. Se hace. Vamos a darle clic en esta opción. Se hace. Y de nuevo vamos a tener esta información. Y vamos a irnos a esta opción que dice buscadores públicos de se hace. Ya puede ser que lo encuentren de repente ustedes al principio. No sé. Eso va a depender también en qué momento estén mirando este video tutorial. Vamos a darle clic acá. Buscadores públicos de se hace. Luego vamos a tener de nuevo esta información. Y vamos a tomar esta opción. Buscador de procedimientos de selección. Le damos un clic ahí. Esperamos de nuevo. Nos desplazamos un poco más hacia abajo. Y vamos a encontrar acá un botón grande de color azul con letras blancas. Donde dice ingrese al buscador. Un clic acá. Se apertura una nueva pestaña en nuestro navegador. Y acá tenemos entonces toda esta información de se hace de OCE. Donde nosotros vamos a tener que llenar la información necesaria dentro de este formulario. Lo primero que tenemos que llenar. Es el nombre o sigla de la entidad. En mi caso yo ya tengo un nombre. Pero para ello tenemos que hacer clic en este icono de esta lupa. Clic acá. Y vamos a poner este nombre. En mi caso ya es para ejemplo. Por ejemplo. Yauyucan. Yauyucan. Luego vamos a darle en el botón donde dice buscar. Esperamos un momento. Acá ya tenemos los resultados. Y en este apartado donde dice entidad. Vamos a darle clic en donde aparece este nombre. Por ejemplo. Municipalidad distrital de Yauyucan. Clic ahí. Se ha ubicado el nombre entonces de la entidad. Y luego en la segunda opción. Objeto de contratación. Vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a tener estas cuatro opciones. Bien. Consultoría de obra. Obra y servicio. En este caso nosotros lo que queremos es el expediente técnico de la obra. Clic en obra. Luego vamos a pasar al año de la convocatoria. En mi caso el año de la convocatoria que yo quiero revisar es del año 2021. Pero si ustedes quieren de repente revisar el año 2020 o 2019. Escojan ese año. En mi caso 2021. Seleccionamos. Tenemos más debajo también un campo obligatorio. Que es esta imagen que tenemos que textear dentro de este cuadrito de texto. Vamos a poner lo que está en esta imagen. Es una N, una E, una P, un 2 y la letra K. Luego en el botón buscar. Clic acá. Esperamos un momento. Listo. Ha terminado la búsqueda. Y tenemos un solo resultado. Entonces como pueden ver. Acá tenemos los resultados. Me dice el nombre o la sigla de la entidad. Me está dando la entidad. La fecha y hora de la publicación. La nomenclatura. El reinicio desde. Objeto de contratación. La descripción del objeto. Que en este caso sería entonces del expediente técnico. O de la obra que van a ejecutar. O lo que sea ejecutar. El código SNIP. Que nosotros le damos un clic en este icono de la lupita. Y automáticamente vamos a tener este cuadro flotante. Donde vamos a tener el código SNIP. Tenemos esta información necesaria. Pero lo que nosotros queremos. Es descargar toda esa información. Para ello vamos a ir a esta sección donde dice. Acciones. Y vamos a ir a este icono de un calendario. Si nosotros acercamos el cursor. Como pueden ver en pantalla. Dice ficha de selección. Vamos a darle clic ahí. Y vamos a esperar de nuevo. Para que cargue la información. Ha terminado de cargar. Y vamos a tener esta información. Que también podemos ir revisando. Como podemos ver acá. Está el apartado de la convocatoria. El cronograma. Vamos más debajo. Vamos a ver lo que es la documentación por etapas. La convocatoria. Las bases administrativas. Que estos archivos. Nosotros podemos ir también descargando. Como pueden ver si nosotros nos acercamos. En donde está el tamaño del archivo. No en realidad en la imagen. Porque no nos va a aparecer. Entonces la manito. En cada una de ellas. Nosotros podemos descargar la convocatoria. Resumen. Ejecutivo. Absolución. De consultas. Y observaciones. De igual manera lo podemos descargar. Pero para poder descargar. Nuestro expediente técnico de la obra. Vamos a ir a este apartado. Donde está. Opciones del procedimiento. Y a esta opción. Donde está. Ver expediente técnico. Le damos clic acá. De nuevo. Vamos a tener. Esta información. Que nos está cargando. Muy bien. Acá vamos a tener. Cuatro. Pestañas. Cuatro opciones. Que son muy importantes. En la primera pestaña. Donde dice selección. Uno. Vamos a tener los datos. De aprobación. Del expediente técnico. De la obra. Que también podemos descargar. Y está en un archivo PDF. Como puedes ver. Acá está la manito. En la segunda opción. Funcionario. Que aprueba el expediente técnico. De la obra. También están los datos. En la tercera. Formulación del expediente técnico. De la obra. Y la cuarta. Que es esta. Plazo de ejecución. De la obra. Que es la última. Desde el icono siguiente. Podemos. También pasar. A la segunda pestaña. Que es. Selección. O vamos a darle clic. También desde. La parte superior. Selección. Esperamos un momento. Y dentro de la pestaña. Selección. Vamos a tener también. Estas opciones. Índice. Del expediente técnico. De obra. Entonces. Nosotros también podemos. Descargar el documento. Del índice. La memoria descriptiva. De igual manera. Especificaciones técnicas. De igual manera. Planos de ejecución. De la obra. De igual manera. Que está acá. Metrados. De igual manera. Vamos a darle. En la tercera pestaña. O en la sección 3. Vamos a darle clic. Un momento. Ahí está. Ha terminado de cargar. Tenemos la primera. Opción. O el primer apartado. Que es presupuesto de la obra. Vamos a poder. Descargar también. Este archivo completo. Está comprimido. En punto. RAR. Si nosotros le damos clic. Vamos a darle ya un clic. Para nosotros. Poder ver. Como es que se descarga. Mira. Le damos un clic. Y automáticamente. En nuestro navegador Chrome. En la parte. Inferior izquierda. Ha terminado de descargar. Nuestro archivo. Luego vamos a abrirlo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces. Así podemos. Descargar cada uno. De estos archivos. Que están colgados. En cada de estas secciones. Análisis. De presupuesto. Relación de precios. Y cantidades de recursos. Requeridos por tipo. De igual manera. Calendario de avance. Tenemos también nuestro archivo. Fórmulas polinómicas. De igual manera. Estudios técnicos. Acá tenemos. Tres archivos. Que podemos descargar. Estudio. Del suelos. Lo podemos descargar. También el archivo. Que está en punto RAR. Impacto ambiental. Impacto ambiental. De igual manera. Y. Gestión de riesgos. De igual manera. Acá tenemos. Dos archivos. Gastos generales. Fijos. Y variables. De igual manera. Podemos descargar. También. Estos archivos. Vamos a ir. A la última pestaña. Que es sección 4. Vamos a darle clic ahí. Para ver que. Más información. Tenemos. Cuatro apartados. Ficha de. Homologación. Del plantel profesional. De clave. También lo podemos descargar. Equipamiento. De igual manera. Documentos. De disponibilidad. Física. Del terreno. También lo podemos descargar. Otros documentos. De expediente técnico. Ahí están. En punto RAR. También. Vamos a descargar. Por ejemplo. Este último. Si dentro de la pestaña. Al decir. Este primero. Que está dentro de la sección. De ficha de. Homologación. Del plantel. Vamos a darle. Un clic acá. Para poder ver. Que de igual forma. Se descarga en Google Chrome. Si es que tienes de repente. Algún error. Porque muchas veces. En algunos navegadores. Cuando estás. Dentro de. Se hace. En la parte superior. Justo en donde está. El cursor. De inserción. O la flechita. Donde estoy manipulando. Con el cursor. Nos va a aparecer. En la parte superior. Nos aparece. Dice un error. Que no puedes descargar. Si te aparece eso. De nuevo. Darle un nuevo clic. O lee con cuidado. Que es lo que te menciona. La información. Es lo que te dice. Ese error. Porque no se puede descargar. De repente. El archivo. Mira. He descargado. Entonces. Nuestro primer archivo. Que era el presupuesto. Que está en punto RAR. Vamos a abrirlo. Ya acá en el Google Chrome. Yo creo que la mayoría. Utilizamos Google Chrome. Vamos a darle. Mostrar en carpeta. Y vamos a darle. Un clic derecho. Si es que tienes. El mismo descompensor que yo. Que es el WinRAR. Pues darle así. Cualquiera de estas opciones. Es válida. Para que tú lo puedas. Descomprimir. Pero yo utilizo la tercera. Vamos a darle clic acá. Y mira. Fíjate. Que ahora me ha quedado. Ya no los libritos. Sino una sola carpeta. Vamos a darle. Doble clic acá. De nuevo. Doble clic acá. Y tenemos. Estos tres archivos. Entonces. Que han estado. Dentro. De un solo. Único archivo. Que ha estado. Punto RAR. No. Por eso es que se dice. Comprimir. Lo han comprimido. Lo han puesto. En un solo archivo. Vamos a abrir el primero. Y. Acá vamos a poder encontrar. Todos los precios. De insumos. Por ejemplo. Cuánto. Va a ser el costo. Del topógrafo. Cuánto va a ser. De un capataz. De un operario. De un oficial. De un peón. Ahí está toda. Esa información. Necesaria. En cuanto a los materiales. Como puedes ver. Ahí está. Precios. Insumos. Igual manera. También están acá. Equipos. Si. Todo lo que ellos. Han detallado. Y. Acá tenemos. Entonces. Este total. De todo lo que ellos. Han sustentado. Mediante este documento. Tenemos. También. Dos más. Para poder revisar. Vamos a ir al último. En el último. Vamos a tener. Todo el monto. De la inversión. En este caso. Mira. Casi son. Tres millones. Dos millones. Ochocientos. 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 Noventa y seis. Tenta céntimos. Entonces. Esa es. Toda esa información. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. También te voy a dejar. Vamos a ver. Vamos a darle atrás. 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 Te voy a dejar también. En la descripción del video. Lo que es. Este enlace. Esta url. Para que tú puedas ingresar. De forma más rápida. Pero si te recomendaría. Pues que sigas. Todos los pasos. Que nosotros estamos haciendo. En este video tutorial. Lo que pasa es que. Muchas veces. Puede ser que cambien. Pues la dirección. O cambien alguna letra. Y ya no vas a poder ingresar. Eso sería la recomendación. Y también como siempre. Pues que te suscribas. A nuestro canal. Y que compartas. Este video tutorial. Con las personas. Que lo están necesitando. Yo me despido. Como siempre. Nos veremos. Hasta otro próximo video tutorial.